A un ineludible encuentro con la historia acudieron estos jóvenes del municipio de Gran Mesa de Boyarriba, quienes evocaron en tiempo presente el legado de Ernesto Che Guevara justo en el aniversario 54 de su asesinato. Con una caminata denominada por la Ruta del Che, desde el Museo Municipal de este territorio montañoso hasta la Casa Museo en la Comunidad de Lotilia, erigida justo en el sitio donde el guerrillero heroico tuvo su puesto de mando durante los meses de marzo y abril de 1958, comenzó el tributo juvenil al prócer cubano argentino. En este escenario histórico se rindió homenaje al Che, médico, político, intelectual, guerrillero y hombre de pensamiento y acción convertido en paradigma para las nuevas generaciones de cubanos. Che no es solo una fecha, al Che se rinde tributo todos los días, desde la hora que nos levantamos y más nosotros como médicos, seguir el ejemplo de ese hombre que como médico fungió de una manera excepcional. El Che admiro siempre su fortaleza y su ímpetu de guerrillero, su fe en el futuro, porque el Che fue ejemplo y guía y es luz y faro para todos los jóvenes de nuestro país y del mundo. Es importante seguir el ejemplo del Che, ya que es un ejemplo de internacionalismo, de honradez, de sinceridad. Paradigma de solidaridad, de internacionalismo, de laboriosidad, de honestidad, fundador además del primer trabajo voluntario en nuestro país, el presidente del Banco Nacional de Cuba. Y es por esto que debemos seguir su ejemplo, como un gran hombre y un gran revolucionario. Entre canciones, poemas y adocuciones se significó la vigencia de ese caballero gallardo hecho historia y cuyo asesinato solo hizo aquilatar su figura. En la ocasión, varios bisoños recibieron la condición jóvenes por la vida, en tanto otros recibieron el carné que los acredita como miembros de la UJC. Como colofón del tributo, los estudiantes y noveles trabajadores recorrieron la casa-museo, cuya colección incluye objetos personales y fotografías que revelan la presencia del Che en este paraje serrano. Daréle a Díaz Borrero, en directo.